Hola, bienvenidos a Audiolibros por qué leer. Mi nombre es Cecilia Bona y hoy les voy a leer Sistema, del uruguayo Mario Lebrero. Hace pocos días me llegó la antología El portero y el otro, editado por Criatura, que es un compendio de cuentos de Mario Lebrero que tiene una forma muy particular de escribir y también diría de comunicarse con sus lectores. Van a verlo en el cuento de hoy. Yo no les quiero adelantar nada porque si les adelanto va a perder la gracia. Solo creo que estaría bueno que ustedes sepan que este libro, según está fechado, miren vamos a mover las páginas para que haga un poquito de ASMR, está fechado por primera vez en 1968 según los papeles acá, de este libro. Y van a ver acá reminiscencias de productos audiovisuales, por ejemplo, que hasta podríamos decir que tienen, no sé si una inspiración, pero bueno, familiaridad seguro. Vamos a la lectura, después los develamos. Hombres agazapados en un lugar en penumbras se aprestaban a cometer una acción violenta y a todas luces ilegal, en contra de un tercero o cuarto, ya que el número de hombres agazapados se hacía difícil de precisar. Parecía la ejecución de un plan perfectamente calculado, incluso en los detalles pequeños. Los hombres no cambiaron entre sí ninguna palabra, ninguna señal visible, y en el mayor silencio lograron desplazarse y ubicarse en las posiciones exactas que hicieran imposible una reacción defensiva eficaz por parte del otro. Ahora podía verse claramente, al recortarse las siluetas contra la claridad proyectada por un farol lejano, que los atacantes eran tres, y también que lograban, sin contratiempos, reducir al cuarto, sin que por el momento pudiera establecerse si se trataba de alguna forma más o menos moderada de inmovilización o si le habían dado muerte. El hombre del saco gris se levantó del asiento con cierta dificultad y avanzó en la semi-oscuridad de la sala, tratando de no incomodar a los otros y de encontrar su camino sin tropiezos. Un resplandor blanco, se volvió ligeramente para contemplar la escena, le permitió avanzar con seguridad hasta el cortinado que disimulaba la salida. Se trataba de una escena en la que un niño se amacaba en un parque. Se preguntó fugazmente qué le impulsaba siempre a salir por la puerta que había utilizado para entrar, en lugar de guiarse por las letras rojas que indicaban la salida próxima a la pantalla. Y luego, ya en la calle, mientras trataba de adaptarse a la inundación de luz del día de verano y a los ajetreos varios de la calle céntrica, rememoró algunos de los pasajes que le habían impresionado más, por uno u otro motivo, como si en la rememoración hubiera un mecanismo de descarga o limpieza que le permitiría poco a poco ir sintiéndose nuevamente él mismo. Y la escena de violencia de tres hombres contra un cuarto surgió varias veces en su mente, y tal vez volvería a surgir días después, antes de apagarse o atenuarse a un grado en que no le resultara tan incómoda. También fugazmente se preguntó qué sentido tenía para él perder tantas tardes en los cines, consumiendo un alimento pocas veces saludable. La mujer levantó los ojos de la revista y miró a su alrededor. En el banco, frente al de ella, se había sentado un caballero, pero no la miraba. En realidad parecía no mirar nada, aunque tenía los ojos abiertos. La mujer dejó de interesarse momentáneamente en él y movió la cabeza hacia su derecha. Sus ojos realizaron un ligero movimiento de vaivén durante unos segundos, tratando de posar la mirada, aunque no en forma intencional, en el niño que se amacaba, tal vez porque el niño tenía una camisa roja muy llamativa en ese parque donde predominaban los colores claros junto al verde brillante del césped. Se fastidió por esa contemplación involuntaria, especialmente porque al intentar fijar la atención en el árbol de ancha copa, o en la figura encorvada que atravesaba el parque, o en el contraste entre algunas hojas secas y el césped, la camisa roja volvía a atraerla y a fijarla allí, como en un trance hipnótico. Con esfuerzo llevó la cabeza hacia el frente y miró al hombre. Este ahora a su vez la estaba mirando. Ella bajó nuevamente la vista hacia el texto que había estado leyendo, una narración que comenzaba con un hombre que salía del cine, pero sólo fingió leer. En realidad esperaba que el caballero hiciera algo más que mirarla. El sol que entraba por la ventanita comenzó a darle en la cara y entonces se movió varias veces, inquieto, gruñó y por fin despertó. La luz hería sus ojos y los desvió hacia la pared frente a la ventana, el lugar menos iluminado de la pieza. Recordó entonces una serie de sueños extraños que se habían presentado con mucha nitidez y que le parecían por completo intrascendentes, pero al mismo tiempo sumamente enigmáticos. No recordaba haber tenido nunca sueños similares, que él mismo no protagonizara. En cambio, estos se trataban de trozos o secuencias completas de acciones de gente que él no conocía, que aparecían como totalmente exteriores a él, objetivas, y que al mismo tiempo se encadenaban entre sí de una manera particular, que le recordó a un sistema de cajas dentro de cajas, lo que, esto sí, alguna vez le había llamado la atención. El primer sueño describía una acción que desde el segundo sueño se señalaba como ficticia, perteneciente a una película. El tercer sueño, a su vez, señalaba que el segundo, que contenía al primero, estaba contenido en otra secuencia, la de la mujer de la plaza, y que también su acción era ficticia, el relato incluido en una revista. Se incorporó en la cama y luego sacó las piernas fuera y calzó los pies en unas zapatillas. Mientras se dirigía lentamente al baño, encontró una imagen perturbadora, el niño amacándose en el parque. Se repetía en dos secuencias distintas, lo que hacía fracasar el sistema que había imaginado de cajas dentro de cajas, e intentó imaginar otro símil que pusiera en evidencia el verdadero sistema ideado por el sueño, pero le fue imposible. Descubro que no tengo ganas de seguir desarrollando esta narración, aunque existen infinidad de variantes posibles, algunas muy atractivas. En verdad podría continuarse indefinidamente, pero en este no tener ganas hay algo más que una bulia, hay tal vez algo de temor. Esto que estoy escribiendo, por ejemplo, puede ser una caja más, puede haber una caja más grande que lo contenga y lo delate como ficticio, y puedo yo mismo estar encerrado en esa caja, en esa ficción. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué es el lector? Etcétera. Les leí Sistema, de Mario Lebrero. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Sentían una familiaridad con, por ejemplo, el origen, la película, que nos habla de los sueños adentro de los sueños adentro de los sueños? Este juego de cajas, dentro de cajas, que el narrador nos explica a nosotros como lectores, tiene un simbolismo, es utilizado muchísimo en la literatura, pero en esta ocasión es un diálogo con el lector lo que se abre, ¿no? Porque ese final que el narrador dice, estoy cansado, no lo quiero seguir, nos da la referencia de que nos están abandonando y al mismo tiempo nos dieron esto, el origen de un sistema. Me gustó muchísimo este cuento, así que le agradezco a Criatura Editora por haberme acercado El Portero y el Otro, este libro de cuentos de Mario Lebrero. Les quiero contar que su opinión me interesa muchísimo, así que me escriben arroba porque leer ok, ahí me van a encontrar en todas las redes sociales y si quieren me ayudo un montón, siempre les digo lo mismo, a que le pongan like al episodio, que comenten, que sigan el podcast, que le pongan estrellita, lo que sea que avive al algoritmo de que están pasando cosas lindas por acá. Gracias y también gracias a quienes deciden patrocinar el contenido que hago como ¿Por qué leer? Esto es aportando alguna moneda, haciendo alguna aportación a cualquiera de los links que están en la descripción, ayuda muchísimo. Sepan que para mí es súper importante poder contar con la colaboración de aquellos que disfrutan este contenido. Agradezco también a Dani Rap, Dani es activando producciones proyecto, que le encontró una identidad sonora a este podcast, así que muchas muchas gracias Dani y pueden contactarlo por redes sociales para que haga también un contenido para ustedes. Dicho todo esto, les mando un abrazo enorme, hasta la próxima lectura. Chau.